Las autoridades de salud del departamento dieron a conocer que este jueves 25 de noviembre se registraron ocho fallecimientos por COVID-19, tres de ellos en Barranca Bermeja. Se trata de una mujer de 49 y dos hombres de 58 y 61 años de edad quienes no lograron vencer el virus. En Santander hay 229 mil 824 casos activos de COVID-19, en Barranca Bermeja 786. Este jueves se registraron 133 contagios nuevos en 56 mujeres y 77 hombres en el puerto petrolero. 36 personas permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 30 están hospitalizados, 720 se recuperan en sus casas y 858 las muertes registradas. Se vive el cuarto pico de la pandemia en el país y Barranca Bermeja no es la excepción, por eso las autoridades invitan a la comunidad a cumplir con los protocolos, evitar aglomeraciones y vacunarse para alcanzar la inmunidad de rebaño en la ciudad.